hoy lamentablemente traemos malas noticias sobre algo llamado dólar también conocido como papel higiénico o moneda fiduciaria esto debería haberse llamado dinero falso y lo que discutimos hoy son sobre mis cuatro fuentes de ingresos y cada una por diferentes razones están relacionadas con el dinero las dos primeras ya sabes son el oro y la plata han existido desde que el mundo es mundo y cuando me encuentro con jóvenes que están acumulando estos metales preciosos pensando que están siguiendo los pasos de donald trump les aconsejo que se detengan muchas veces pierden el propósito detrás de esta acción así que este episodio es la segunda parte de una serie de cuatro que considero lo más importante que podrías ver me tremezco cada vez que un joven se me acerca diciendo que está invirtiendo en bienes raíces les recuerdo que hace 25 años advertí que los bienes raíces iban a estar en declive pero a menudo no me creen enlazo esto con el libro grung of guían del doctor fuller quien fue el creador de la cúpula geodésica con quien estudié durante tres años este libro explora cómo la riqueza es robada a través de la inflación y los impuestos fuller señala que los maestros de escuela son parte del problema porque no saben nada sobre el dinero y este desconocimiento es intencional es por eso que estamos al borde de la destrucción y la importancia no radica tanto en el oro y la plata sino en que eeuu es la nación más endeudada de la historia a lo largo de los años he instado a la gente a comprar plata yo empecé a hacerlo en 1964 y compro oro desde 1972 cuando en eeuu era ilegal poseer oro tuve que volar a hong kong para adquirir mi primera moneda de oro este acto refleja cuánto el gobierno y los maestros no quieren que poseas estos metales preciosos este es un tema crucial en la serie de cuatro partes donde destaco a las personas de las que realmente compro basándome en información conocimiento y experiencia considerándolos los sabios de este ámbito así que mi pregunta es cuál crees que será el destino del dólar estadounidense históricamente en 1944 estaba respaldado por el oro pero en 1971 nixon eliminó este respaldo convirtiéndonos en la nación más endeudada se estima que necesitaríamos un billón de dólares sólo para pagar los intereses de nuestra deuda esto no tiene nada que ver con el oro la plata o un doctorado estamos siendo dirigidos por los tres chiflados jelen power y joe biden es por eso que nuestro país está quebrado por eso andy habla de ser patriotas yo luché por este país pero el problema es que nuestros maestros escolares dirigen el espectáculo son marxistas deberían haber leído este libro de aquí dicho esto andy que piensas sobre el destino del dólar estadounidense cuando te conocí por primera vez dijiste salgo sobre lo que significaba afganistán y la razón por la cual afganistán significaba mucho era porque los dejamos atrás no sé cuántos miles de millones de dólares en equipos biden hizo eso ese hombre debería ir a la cárcel por dejar todo ese equipo 86 mil millones ese fue el número que escuché de tram nunca lo sabremos en 1974 tuve que abandonar equipos en vietnam y cuando ves que tu material es tomado dices vaya volví a vietnam hace unos años y los hangares y las trincheras donde estaban los helicópteros ahora tienen estrellas chinas nos rendimos ante los comunistas así como nos rendimos ante los maestros escolares hace más de 300 años voltair dijo que todas las monedas de papel eventualmente vuelven a su valor intrínseco que es cero y el dólar estadounidense no será diferente el punto aquí es que el mundo ha cambiado mucho más rápido de lo que la mayoría de los estadounidenses entienden y debido a eso prácticamente no hay cobertura en los medios de comunicación convencionales como dijo fuller no puedes apartarte de lo que no ves venir entonces qué sucedió en agosto o septiembre de 2021 y anticipamos eso diciendo que tal vez fue el evento más grande ciertamente creo que acumulativamente en toda nuestra carrera fue cuando el banco de pagos internacionales dos años antes reclasificó el oro como el único otro activo de reserva de nivel 1 y permíteme decirlo una vez más desde el final de 1944 el dólar era la moneda de reserva mundial un activo de reserva de nivel 1 el bpi que es el banco central de los bancos centrales el banco más poderoso del planeta dijo ahora el oro también es un activo de nivel 1 y eso no debería perderse en ninguna de estas discusiones pero fíjate en una cosa que pasó cuando abandonamos afganistán en mi opinión fue muy no estadounidense dejamos a 3.000 estadounidenses si no me equivoco detrás de las líneas enemigas y la sincronización del anuncio que ocurrió siete días después no debe subestimarse creo que nos coincidencia cuando arabia saudita y rusia firmaron un acuerdo de cooperación militar conjunto y eso es significativo en el sentido de que en 1973 cuando se alcanzó el acuerdo entre kissinger y los sauditas sobre lo que convertiría el dólar en petrodólar fue que protegeríamos al reino saudita y por extensión a la opep y como resultado de eso la opep valorará el petróleo en dólares a nivel mundial y tomaría esos dólares y los reciclará en el mercado de bonos del tesoro y otra razón por la que esto es importante y esto es parte de mi estudio es que creo que fue en 1974 cuando el dólar se convirtió en el petrodólar porque nixon lo sacó del oro ahora los bonos y los dólares que se consideraban activos de nivel 1 todavía lo son hasta el día de hoy aunque para mí los bonos son tan malos como el dólar la deuda gubernamental tiene una historia muy superficial sobre los activos y en este momento hay tres activos de nivel 1 según los gobiernos piensa en esto cuando el bono se convirtió en activo de nivel 1 en el mundo porque los bancos comenzaron a colapsar todos estos bancos fueron incentivados cuando depositas dinero en un banco es un activo tuyo como depositante y es una responsabilidad del banco los bancos tienen que compensar esa responsabilidad con un activo tradicionalmente son los bonos del tesoro a 10 años porque son líquidos y seguros y eso fue lo que todos pensaron entonces las tasas de interés en los fondos federales habían estado en cero durante casi una década entonces esos estúpidos planificadores financieros empezaron a decir que los bonos eran seguros y yo les dije que estaban bromeando pero al público estadounidense le han enseñado a comprar esta cosa llamada papel y luego bonos que son papel es por eso que me enfurezco cuando un planificador financiero me dice que es el 60 40 60 por ciento en acciones y 40 por ciento en bonos y luego hacen creer a la gente que los bonos son seguros crees que son seguros las tasas de interés van en una sola dirección desde 1982 y ciertamente han sido seguros y muy líquidos pero a medida que las tasas de interés comienzan a moverse en la otra dirección comienza a tomar una vista completamente diferente